Pedimos al gobierno de España que estudie un proyecto experimental de cartilla COVID-19 como la que vamos a poner en Madrid. Fíjese que a lo mejor podemos tener algún elemento de crítica a algunos anuncios que hace algún presidente o presidente autonómico como hemos conocido en estas últimas horas. Sánchez cuestiona la cartilla COVID de Ayuso y dice que la sanidad de Madrid y Cataluña son iguales. Privatización. Creo que ha sido muy claro. Nosotros no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni en ningún organismo internacional apoyó a nadie de este tipo. Aluvión de críticas a la cartilla COVID de Ayuso. Es la enésima burrada. Sanidad critica el pasaporte inmunológico de Díaz Ayuso. La cartilla COVID-19 de Díaz Ayuso sin respaldo científico, técnico, ético ni legal. ¿Por qué un pasaporte serológico no es justo ni eficaz? La utilización de este tipo de cartillas hay que pensársela muy bien y tener muy claro lo que se va a hacer. Las medidas poblacionales difícilmente se pueden individualizar. Quien no está a la altura es la presidenta Ayuso, que no está tomando las decisiones que requiere el control de la pandemia. España presentará el pasaporte COVID el próximo viernes en Fitur. El Gobierno presentará el funcionamiento del certificado verde digital en Fitur. El Gobierno presentará el certificado verde para turistas en Fitur. Pedimos al Gobierno de España que estudie un proyecto experimental de cartilla COVID-19. ¿Pueden?